Hemos venido en busca del arroz con pato chiclayano y su exquisita preparación. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Natalí, un gusto de nuevo verte por aquí. La preparación del arroz con pato es fundamental. Bien, la cerveza negra Natalí con la chicha de jora fuerte. Es así que si no tienes una de estas opciones, tienes la otra. Ya, iniciamos con esta rica preparación. ¿Qué debo tener en casita para qué? Que pueda salir este arroz con pato potente. Tenemos por aquí, ají causa, cebolla. Tenemos el pimiento, el tomate, el loche, la alberquita, el choclo, el pimiento. Un poquito de brotes para poder decorar nuestro tomatito de decoración. La chicha de jora en este caso, porque bueno, no tengo ahorita la cerveza negra. Y los limones, la rica salsa y un poco de palta para nuestro ensalada. Así que Natalí, por aquí ya te voy mostrando que nuestro pato ya tiene esta costrita en la piel, que es característico del arroz con pato. El pato tiene que tener toda esta cubierta, de este color. El fundamental es hacer tu base de aderezo. Entonces tenemos por aquí, agregamos el aceite y colocamos con lo mismo que nos ha arrojado el sabor del aceite del pato, colocamos la cebollita, colocamos nuestro ají causa y el tomate. Esto va a ser nuestro aderezo base para poder crear recién el sabor que va a penetrar. Y también tenemos por aquí el loche. Fundamental el loche de nuestra comida chiclayana. Una vez que nuestras presas ya están selladas, acá en la cocina lo que hacemos es saltear nuestras verduras base, un chorrito de aceite, cebollita, nuestro ajo, la jicausa. Qué rico, si supieran lo que huele ahorita ya estarían con, siéndose ajo en la boca, de verdad. Y comenzamos a mover. Si quieren darle un color, sea marroncito, entre marromino y verde, ahora hagan un poquito de choque. Estamos aprendiendo a preparar este rico arroz comparto. El sofrito tiene que estar en su punto para que te pueda salir súper rico. ¿Qué diferencia hay entre este sofrito y los otros básicos para otros platos? En realidad el sofrito es importante, la comida derecha es importante también porque para todos los platos vas a utilizar tres ingredientes fundamentales. Tu cebolla, tu jicausa y tu tomate. Esos tres. Entonces la diferencia que es para el pajo es que utilizas el ajo y el loche. Y un comillo de gulán. Gulán, pero eso está bien. Seguimos ayudándolo. ¿Para el arroz con pollo también serían casi los mismos pasos? Casi los mismos. Es prácticamente los mismos. Porque a mí me han dicho que yo preparo un arroz con pollo buena. ¿Ya? Ah, ¿sí? Cuéntame. Sí. Mira, yo más o menos lo hago así también, sofrito todo. Dejo que bote el pollito su juguito, su grasita. Y ahí ya le pongo su... Tareamos la albergita. La albergita. El choclito. Las albergitas todavía no están cocidas, ¿no? Ya están precocidas. Sí. Todos los ingredientes están blanqueados. Ah, ya precocidas. Recuerden que estamos en televisión. Todo tiene que estar resumido para que puedan aprender lo más rápido. Pero vamos dándole los pasos principales para que puedan cocinar cocidas en cajita. Entonces, integramos las verduras. Todo esto es culantro, loches y causa cebolla china, cebolla roja, tomate, espinaca. Todo esto, ¿todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? Claro que sí. Ésta es la albergue. Ésta es dos cucharadas más. Se ve esto, pero uff. Riquísimo. Estoy un poco nerviosa porque si se quema. Ahora no va a ser mi culpa, Mónica, por favor, ya auxílíame. Y vamos a darle un tiquito. Mónica, esto se ve ilícito, no dudo que esté súper bueno. No, pero como siempre tengo que dar mi aprobación. Ya me la estuve comiendo, pero ella no sabe. Yo lo probo, yo. ¿Qué tal, Nathalie? En el norte, se come buena. Buena.